El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha fallecido en la madrugada de este martes en Italia, en un hospital donde fue ingresado hace dos semanas, según ha confirmado su portavoz, Roberto Cuillo. El presidente del Parlamento Europeo permanecía ingresado desde el pasado 26 de diciembre por una grave complicación provocada por una disfunción del sistema inmunológico, tal y como informó este lunes la institución. Sassoli ya tuvo que ser hospitalizado de urgencia el pasado mes de septiembre en Estrasburgo, debido a una fuerte neumonía, y no fue hasta dos meses después cuando pudo acudir de nuevo presencialmente a presidir una reunión del organismo. Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Sassoli, miembros de las instituciones europeas se han manifestado para trasladar su pésame, como la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen, o el presidente del Consejo Europeo Charles Michel, así como el responsable de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Burrell, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.